A todos nos gusta enfrentarnos a nuestro equipo porque conocemos a muchos de los que estaban el año pasado y me llevo muy bien con ellos, sigo teniendo relación y bueno, enfrentarte con ellos en el campo es un poco especial y con ganas. ¿Recibimiento? ¿Qué esperas? Bueno, espero que sea bueno y nada, yo he de dedicarme a centrarme en el partido, a ayudar al equipo, yo quiero ir allí a dar tiran a los tres puntos y bueno, a eso estamos todos. Muy bien, las relaciones en tiempos Osasuna o Vida no sé si sabías, no eran muy fluidas, no sé si te llegó. Sí, bueno, nosotros tenemos que mantenernos al margen de todo eso, al final nos hay que pensar en los 90 minutos y alejarnos de todas las políticas y todo y intentar hacer nuevos partidos. No sé si se ha cambiado mucho el Oviedo del que dejaste al que es este año. Bueno, lo veo un equipo muy intenso, muy agregido y bueno, lo que se caracteriza del Oviedo, este año está muy bien, de hecho, llevan una buena racha y están ahí arriba. Pero es un equipo que tiene condiciones para estar amigos. ¿Os pilláis en un momento ascendente vosotros en uno un poquito así todavía de duda, no? ¿De cómo esperas? Nada, nosotros estamos pillando a un equipo ascendente, como fuerte, en la que llegué, como tal. Y bueno, eso también nos tiene que motivar para crecer, sobre todo, y ir allí con muchísima gana. Y lleváis también con un paro de competición por culpa del partido suspendido. ¿Es un paro como os puede acercar cuando hay un sistema rojo? Sí, bueno, yo ahora llevo en un paro porque llevan unas semanas sin jugar, pero de hecho hemos pasado la semana como gana ya de partido y cuanto antes llegue el partido mejor. Y bueno, respecto al partido del Nasi, nosotros estamos centrados en el Oviedo y ya, a la parte del Oviedo. Como decía Lillo, tú también eres de Alicante, ¿no? Que no nieva, ¿no? Por ahí. Bueno, no sé, yo estaba acostumbrado a otro clima y bueno, Lillo me la viste en camiseta corta, así de otra manila. ¿Alguna cuestión más? ¿De qué tipo de partido esperáis a ella? Se hablaba de dar golpes a la mesa, o sea, ¿qué tipo de partido tenéis que ir a dar por los tres puntos descarados desde el principio? Sí, 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 lo que es de un equipo que ahora está jugando muy bien, defensivamente son muy fuertes, confundentes y sobre todo arriba, pues, tienen la baja de toche, pero aún así tienen jugadores importantes como Salvejón, que yo creo que es de los tres mejores de la categoría, ahora mismo están en buen momento, también Miguel, Hinares, él tiene jugadores que, bueno, que tienen que estar encima, porque si no, son muy buenos y te la pueden posicionar. ¡Gracias!